muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a plug a tail requiem tercer episodio con nuestros amigos lucas y amicia intentando llegar a la torre del magister bueno pues de estos alquimistas hemos descubierto que en esta ciudad paradisíaca que parecía que todo estaría tranquilo y seríamos muy felices bueno pues hugo le da un brote nuevo de la mácula ha vuelto a despertar estamos buscando al magister pero por el camino se hemos dado cuenta que la plaga de las ratas de la infestación ha vuelto y además mucho más virulenta las ratas son más listas pueden subir por sitios hay más más agresivas que la cosa está interesantísima vale bueno vamos a seguir nuestro camino por la torre hasta la torre perdón este sitio parecía muy bonito antes del mordisco parece como que eso que ya una gran parte de la ciudad acá ha sucumbido a la plaga y una pequeñita parte pues vive aún sin saber lo que está pasando al otro lado aquí no que está todo ya consumido por las ratillas quieres rezar si crees que nos ayudaría te lo agradezco pero no hay tiempo a coño estamos en el mismo sitio no lo que era como hay que buscar la salida no sé si esto abrirá no creo por aquí un huerto y mira tienes que ver esto te va a gustar que dónde estás de gracia hay coño que hace esto aquí quien la plantó no la verá crecer a hugo le encantará tenemos flor como antes te pega vaya punta de flecha a ver qué nos dice esta pequeña estrella blanca es una flor acuática que forma colonias y que se suele ver en lagos poco profundos y foscos o fosos de castillos su nombre genérico saguita significa flecha en latín y se da su forma por sus hojas habéis conocido como patata de pato porque produce bulbos que normalmente se comen aquí en guisados se dice que absorbe grandes cantidades de metales pesados como cobre y plomo y hay algo un conse como cojones hay una escalera vamos como pensará el conde de provenza lidiar con este desastre por lo visto se desentiende de todo su ejército gobierna por él lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas de la pela había algo que lo había visto yo bueno mira me sirve para hacer mejoras hay algo también me va a dar un cuchillo genial ya he visto que el cuchillo en el otro capítulo no sirvió porque con el soldado ese lo acabamos de matar con el cuchillo o sea que va bien mirar todas estas cositas y equiparnos el máximo posible por ahí hemos bajado por aquí puede haber algo también si 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 mira mira vamos pillando todo lo que se pueda y seguimos ya estamos muy cerca de la torre un poco más esto es enorme tiene que estar ahí parece el lugar más seguro si la orden conserva su poder tal vez puedan salvar a hugo vamos al lado ya eh aquí se va a liar no es para cacharse esto tengo que decir que aquí se va a liar no no aquí eh Mierda. Saquemos de ahí al Magister Boden antes de que llegue su jefe, vamos. Había algo, vamos. Vale, puedo pillarlo. Si acaso. Y se vuelve a salir. Lo más que no sé dónde están, tío. Vamos. ¿Me marca algo aquí? ¿Es que hay alguien aquí arriba? Está la cosa jodida, eh. Cuidado, eh. Vámonos. Corre, corre. Rafa, ya vienen. Bien. Estamos salvados. Cierra. Buscadelo. Están saliendo, nos han seguido. Los vienes. Tenemos que estar conmigo. Detened a los intrusos. Valedad, compañía. Madre desgraciado Madre desgraciado Madre desgraciado No tenemos tiempo Cuidado Vale No se como me he salvado de esta Pero... Bien Pero que le pasa a esto que no va, tío No entiendo Así ha de ser Vale Vale Mira, aquí hay cositas Vamos a pillarlas, ¿no? No se como me he salvado de eso antes Pero bueno El problema es que no se a donde tengo que ir, ¿eh? Vamos a ir a salir y ahora Vamos a ir a la casa Casi estamos. Casi. A ver. Ahí, eh. Vale, y ahora lo que puedo hacer es... Vámonos. ¿Qué pasa, cabrón? Bien. Bueno, lo hemos pasado. Estaba peñón. Estaba petado de gente eso, eh. Uf. Se come salvadesa, eh. ¿Qué pasa? A ver, quiero que no se bobia. Bodén debe estar aquí. Lo hicimos. ¿Qué le pasa? Uf. Estos meses en el camino. Después de lo de Huyena. Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar. Pero... Todo estaba... Estaba bien. Y... Y tranquilo. Así que le dije... Que quizá había... Que lo peor había pasado. Usted le mintió. Todos lo creímos. ¿Y qué le diremos ahora? ¿Que las ratas han vuelto? ¿Que el mordisco ha matado a muchos? ¿Y el hogar que tanto le gusta se está muriendo? No, no estoy lista para esto. Nadie está listo para esto. Pero pronto dejaremos de estar solos. Nos ayudarán los mejores alquimistas. No sé. ¿Mejor? Mejor. Una logia de la orden. Venga, vamos allá. Llevemos al magíster Bodin con Hugo. Recién llegados. Encuentra Bodin. Encuentra Bodin. Pero mira. Esas campanas tienen símbolos de planetas. Y fíjate. El sol está en el centro. Los planetas están mal ordenados. ¿Cómo operamos esta cosa? Hay un candado debajo de cada campana. Es un mecanismo gigante. Pero no tenemos ninguna llave. Creo que la llave hace pivotar cada campana. Pero prueba con la onda. Desde la izquierda. Muy bien. De izquierda a derecha. El orden es este. Júpiter, Marte, el Sol, Venus y Mercurio. El símbolo de Júpiter se asemeja a una zeta. Como la de Zeus. A ver. Júpiter. Ahora no me acuerdo cuál ha dicho. Primero es Mercurio. Pero no sé en qué orden me lo ha dicho. No puedo recuperarlo. La conversación. O le voy a dar aquí. Ah, aquí, aquí. Perdón. Vale. Venus es el primero a la derecha del Sol. Tiene forma de collar. Collar. Venus es el primero. Collar. Es un collar. Vale. Pero no es la primera, Venus, ¿no? Es Mercurio. Zeta. Eso es. Júpiter. ¿Y ahora qué? A Júpiter le sigue Marte. El dios de la guerra. Es un escudo con una lanza cruzada. Lanza, escudo. Marte debería ser un círculo atravesado por una línea. Vale. Vale. Busca un círculo. Creo que este es Venus. El último es Mercurio. El dios del comercio. Lleva una vara con dos serpientes entrelazadas. Mercurio se simboliza con dos serpientes cruzadas. Y hecho. Creo que ya están todas. Vale. Oh, mira. La pared es una puerta. Qué arcaico. Buen trabajo. Busquemos al Magister. Bueno, era un puzzle que más que nada era moverlo hasta que te dijera que ya está. Tampoco tenía ningún misterio. Vamos a hacer un poco más, si puedo. ¿Lo hemos encontrado ya? Por fin. Bueno, parece que no está infectado, ¿no? Si es él. Aunque no creo que sea bueno, ¿eh? No me fío. Magister Bodén, soy Amicia de Ruth. La hija. Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo. La orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena. Bueno, no tenía elección. Elección no. Vocación. La de una protectora. ¿Una qué? Una protectora. Es tu función en la orden. Espere, yo no... ¿Y tú eres? Yo soy Lucas. También soy alquimista. Un aprendiz. ¿Sabe tu magistra que te das el título? ¿Qué más da? La mácula ha despertado otra vez. Mi hermano necesita ayuda. Y las ratas ya están aquí. Controla tu llama protectora. Otros se abrazaron. Coge mi bolsa. Vayamos a ver al portador. Quizá no sea malo. Quizá no. Pensaba que podía serlo. Pero no sé. Parece bastante honesto con lo que está diciendo. Aunque teniendo a Hugo, que es un arma tan potente, con sus poderes... Necesita saber para que todo el mundo supone que quiere sacar algo de él. ¿Cómo te sientes? Con miedo. Hugo, este es el Magíster Bodén. Hola. Empecemos de inmediato. Necesitaré silencio. Madre. Yo me encargo. Vale. Pues hemos acabado... Acabado... Segundo episodio. Empezamos con el tercero. El peso de la sangre. Como ya dije en el primer episodio, si recordamos, el primer juego, el máximo enemigo de Hugo fue el inquisidor Vitesse y acabó mezclando su sangre con la de Hugo. Y no sé si, por ahí, pues, comportar esos problemas, ¿no? Lucas, ven, a prisa. Voy. Hugo está llorando, ¿qué pasa? No ha reaccionado bien, tiene convulsiones. ¿Qué? Madre. Tiene que parar esto. No lo conocemos. Amicia, sabíamos que esto podría pasar. Y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe. La orden conoce la mácula. Hugo no está solo. Estoy aquí. Necesitamos Belladonna lo antes posible para calmarlo. Hay un herborista a las afueras de la ciudad. Está al otro lado del barrio del Matadero, en la linde del bosque. Ahí lo veréis. Sí, claro. Voy contigo. Me siento inútil estando aquí. Vale. Pues ahora encima con lluvia, ¿eh? Oh, como me gusta la lluvia, tío. La situación empeora por momentos. Entiendo tu preocupación. Pero dale tiempo al Magíster Baudet. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas. Pero sabe lo que hace. Es el más competente en la materia. Patrañas. Está tratando a mi hermano como a un animal. No. Necesitamos otra solución. Como la isla con la que sueña Hugo. Un sueño. ¿De qué nos sirve un sueño, Amicia? Solo... Sigue cuidándolo, por favor. Pues claro. Pero no basta con eso. Todo el mundo se ha ido. Esto ya empieza a parecerse más al primero, ¿eh? No queda ni el tato aquí. No concibo que hayan bloqueado el paso a la arena. ¿Qué habrá pasado allá abajo? Vale. La puerta debería estar por ahí. ¡Oh! ¡Qué peste! Eso significa que vamos en la dirección correcta. Ahí está. ¿Nos dejarán salir? Vale. ¿Estás preparada? Sí. Vamos. ¿Por qué me dice esto si estoy preparado cada vez, tío? ¿Qué le digo que no? Si le digo que no, me quedo, ¿no? A lo mejor es por si quiero inspeccionar, por si hay alguna... Algún coleccionable o algo antes de seguir adelante. Pudiera ser. Pero, bueno, no vamos a buscar coleccionables como tampoco hicimos en el primero. Si me los encuentro bien, si no también. También no sé si lo comenté en este juego, a diferencia del primero, que en el primero puedes elegir la dificultad, en este sí que te deja, ¿vale? Estamos jugándolo en normal. Disculptad normal. Pero te deja fácil, difícil o normal. Mirad cómo está lleno de la sangre, de la matanza y todo. Uy, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está solo en casa? ¿Nos iremos pronto, mamá? ¿Qué pasa? Déjenos pasar. ¿Qué ocurre? Nada bueno, al parecer. El distrito está cerrado para orden del tom de Víctor de Arlés. Por su seguridad, absténganse de entrar. No pueden dejarnos fuera. No, Hugo no puede esperar. Habrá otra forma de entrar. Díganos qué está pasando. Mis hijos están dentro. Sabemos que ocurre algo. ¿Qué están ocurriendo? A ver, usamos otro cambio. ¿Y ahora dónde nos vamos? ¿Aquí? Aquí. Grande, Lucas. Por aquí, Amicia. Parece seguro. Es la casa de alguien. Estamos de paso. Será una broma. El vertedero de la carnicería. ¿Por ahí? Pues sí. No lo pienses. Aguanta la respiración. No. Ah, tierras. Wow. Inmersivo como en el primero. Realmente te haces... Te puedes imaginar, ¿no? La sensación de la peste. La sensación de pegarse todo a las piernas. Ah, ya me he quedado más tranquilo. Si es materia transformándose. Transformándose. Ay, Dios. Ya puedo tirar las botas. El suelo está encharcado de sangre. Igual que la arena. Este sitio es el tebo perfecto. Aquí. Vale. Nos van preparando otra vez. Vamos a equipar un poquito más de Ignifer. Venga, ratos, va. Vamos. No, ratas. Que ese. Vale. Hola, tío. Igual que con la arena. Vamos a ver. Vale, ahí. Estoy mirando, eh. Estoy mirando, a ver. Y la carne. No, habrá que hacer un... No, habrá que hacer un... Vale. 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 Y así no nos siguen, ¿no? Si la gente de fuera supiera lo que está pasando. Tienen familia, hijos. El ejército no podrá aportar algo tan grande. El caos se desatará. Sí. Ahí le he cagado. Tonto soy. No la he cagado porque soy tonto. Esto apagará cualquier fuego. Esto apagará cualquier fuego. Probemos. Vale, bien, bien. Lo he conseguido. Funcionó. Vamos. ¿De ahora qué hago? Tengo piedras. Tengo piedras ¡Cien! Y tengo nada, eh. Vamos. Vale. Me tiro al picar. ¿Puedo llegar a qué? Si no he hecho nada, tío. No hemos logrado nada. Vale. Vale, un cuchillo. ¿No hay nada más? No parece. Estoy jodido, ¿eh? Tres más por aquí. No me lo han puesto fácil. ¿Qué? Oh, no. Un soldado. ¿Eh? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos de paso. No puede salir nadie. Son las órdenes. Espere. No. No es muerto. Va a lanzarla. A mi tía. Dios. Oh, my. Acabas de matar a un soldado del ejército de Provenza. Ya lo sé. ¿Por qué nos ha atacado? Mira. Están matando a los aldeanos. Han empezado a burgar los distritos. Cuidado. Oh, Dios. Bueno. Ya mirás a ninguna parte. Esas ratas matan más que nosotros. No se ejecutará en el acto. Somos nosotros o ellos. Hugo no puede más. Necesitamos la belladona. Creo que tienes razón. Oye. Puedes usar este salitre contra ellos. Úsalo para fabricar varios extinguis. Quedan ahora, tío. Quedan ahora para la antorcha. Extinguis. Vale. Échala. Ahora lánzalo a esa antorcha para... Ya sabes. Ya lo sé. Dios mío. Bien. Ha funcionado. Ya lo hemos hecho antes, pero... Aún así, nunca es fácil. Eso es. Y tendré que volver a usarlo. En fin. Gracias. Qué bien. Os he gustado. Acállate. Hay otro. Cuantos más muertos haya en las calles, más ratas entrarán. Mierda. A mí no me pongas a abrir puertas. Sé que hay dentro. ¿Qué es lo han buscado? No hay tiempo para lamentarse. Los esperan. Acordaos de marcar con una cruz las casas que limpiéis. Hay que sacar los cadáveres de la ciudad. Vale. Eso. Sacad los cadáveres. Las ratas irán detrás. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Bien. Debemos salir de la ciudad. Olvidarnos de ese boden. ¿Y qué, Amicia? ¿Ir a una isla de un sueño? Lleva semanas viéndola en sueños. Yo toco prender fuego a todo el distrito. Y se acabó. Vamos a intentar que pillen a este. Y un palo. Bien. Bien. ¿Vamos aquí? Estoy bien en la mierda de materiales. A ver. Cuidado, cuidado, Lucas. Tonto, tío. A ver, hemos ido ahí arriba, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Va, va, va. Y parece grande esto, ¿eh? A ver. Hombre, por fin. ¿Alguna noticia del condenso? Soldados. No. Dicen que la bestia ahora tiene el control de la ciudad. ¿La bestia? Eso explica la matanza. Ese tipo es un perro de guerra. Dos antorchas. No dará con un solo extinguis. Pero ponlo en un frasco para crear una nube. Un frasco de extinguis podría funcionar. ¿Pero qué haces? Los recaudadores ya se lo han llevado todo. Quizás se hayan dejado algo. Pues nada, a suerte. Vale. Qué bueno. ¿Aquí? Tengo aquí la vaca esta. Ya lo miraremos luego. Espero que Hugo resista. Odio decirlo, pero ha superado cosas peores. Esto tiene que parar. Vale. Vamos a tener un problema. ¿Cuál? Este trasto no tiene freno. Tendremos que correr. Eso es. Suelta a mi señal. ¡Ya! ¡Corre! Voy. ¡Venga! ¡Deprisa! Voy justo detrás de ti. Detrás de ti, imbécil. Mira. No hay ratas. Habrán parado en las murallas. Poco importan las murallas. Solo buscan comida. Tampoco se ven soldados. Me acabo de acordar. En el laboratorio de Bodén. Había un fresco con una isla. Lo vi, Lucas. ¿Podrá ser eso? La isla que ve Hugo, ¿no? Vale. De acuerdo. Le preguntaré. Gracias. Sí, pero habían ido unos soldados hacia aquí, ¿no? El herborista vive en la linde del bosque. Deberíamos estar cerca. Qué silencio. Es extraño. Aquí había gente no hace mucho. Ni sangre. Ni signos de lucha. Niña. 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 ¿Trabajo hay algo? ¿Trabajo hay algo? Pues sí. No me deja. Vale. Perfecto, chaval. ¡Qué grande eres, Lucas, hijo! A ver, podemos mejorar la onda Menos ruido Posernos los bolsillos De misa, transportar munición alquímica adicional No está bien De momento vamos a por la onda No, la alquimia Ya tenemos una más Vale Vale, o sea, me estaba tapando porque Tenía que ir por aquí Qué lineal, ¿no? Para que realmente no te lo pierdas Muy bien Anda, ya volvamos a tener ratas Están aquí, han llegado hasta aquí Te lo he dicho, ningún muro puede detenerlas Los cadáveres Sí, siguen el rastro de la sangre Pero no sabemos dónde termina la sangre Vale, si ya lo extinguis Vale, si ya lo extinguis Hostia, si está como le pasa algo, ¿no? A la amiga ¿Puedo encender? ¿Dónde está la maldita belladona? Bien Sé que es espantoso Pero centraos en vuestras labores Limpiadores Ponad los cuerpos a la luz Pero qué ferocidad Tomad sólo lo necesario Comida y armas Como si fuera una guerra Una guerra que ya han perdido Debería meterme por aquí Vale ¿Dónde se equivocó al confiar en la bestia? No sabemos ni si los que matamos están enfermos ¿A dónde llegaremos? Ahí hay la caja No sé si va a entrar alguien Sabía que les pasaba algo a las razas Vale ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo las hijas? ¿Dónde voy? Pero qué ferocidad Ok Vale Vale, era mucho más fácil Joder Recuerda por qué hemos venido Ya lo sé Lo hago por Hugo Bien El problema es que Me tengo que ir a algún lado Por aquí Por aquí Mira Vamos Necesito materiales Pero vamos Como si no hubiera una mañana A ver Esto por aquí Bien Eso lo puedo hacer ¿O no? Hoy no me atraparás Ah, la ha muerto Muérete Amicia, por favor Vamos a buscar Aquí podemos volver a salir Sí Vamos a buscar la torcha Buah, no puedo ahora ya ¿Estás temblando? Estoy bien Se me pasará Vale Necesito que haya luz Si no va a morir Los conozco No me voy a cargar a este No es obra de las ratas Sin vuestra Los habéis matado Quiero ver a mi esposa Oye He tenido un día muy largo Y la espada sigue Te vemos cerrando Están rodeados de ratas ¿Queréis que os ayude? No 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 tenía elección Puede Pero ya está hecho No podemos quedarnos La bellazona Lucas Venga Por ahí todos Pues sigamos adelante Vinieron por esa puerta El herbario debe de estar Ahora cálmate La fachada es antigua Debe de haber otro modo Sí Busquemos Aquí Es que no tengo material Bueno Vale Agradece no estar En una de esas carretas Plantas Lucas Dime que está aquí Estamos en el volario Pero Hay que buscar Vale ¿Y cómo es la bellazona? Busca una flor púrpura Con forma de estrella Estrella púrpura Estrella púrpura Bueno Si no la marca Ah pero no Esta no Aquí no hay flores Dios Concéntrate Concéntrate Ya estamos aquí Cálmate ¿Esta? Te has confundido De forma No pasa nada Sigue buscando ¿Aquí? No Eso no es Aquí no hay nada Lucas Lo sé Revisemos la casa Sí Tiene que estar ahí Vale Ahora sí Me he dado cosas No tengo nada Vosotros Quedaos y patrullad Avisad si veis alguna rata El resto Venid Buscad objetos de valor Comida Medicinas De todo No Están entrando ¿Qué hacemos? Oye ¿Qué? No estás bien Lo estoy No No lo estás Ni siquiera estás respirando Estoy mareada Se me sale el corazón Esta tampoco está fina Lo sé Escucha Los soldados van a llevárselo todo Consigamos la bella dona Antes que ellos Lo haré yo No No estás en condiciones de hacerlo Iré yo Me colaré Puedo hacerlo Uy Si pasa al Echaré a correr No soy nuevo Un grande Lucas Un grande Lucas ¿Qué me está pasando? 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 Lucas no aparece No, que raro, lo han pillado Comicia al rescate, pero será en el próximo episodio Temos de rescatar a Lucas Pues nada Está hablando con ella misma Pues eso, vamos a salvarlo, cueste lo que cueste Pero será en el próximo episodio, nos vemos, adiós